Si te gusta el contenido de este video, suscríbete a mi canal, activa la campanita, dale like y comparte. En esta vigésimo sexta parte de la serie de tutoriales dedicados a las fiestas decembrinas, te muestro el paso a paso para que tejas en crochet esta base y este collar para decorar tus bebidas y lucir en tu mesa en las próximas fiestas. Comenzamos con mi laza de algodón gruesa en color verde. Vamos a hacer un anillo mágico y enseguida 3 cadenas. Después dentro del anillo, 2 macizos incompletos. Que vamos a hacer juntos con las 3 cadenas. Después 5 cadenas y hacemos 3 macizos incompletos dentro del anillo. Y los cerramos juntos. Y esto es lo que vamos a repetir. 3 macizos incompletos cerrados juntos arriba y 5 cadenas. 3 macizos incompletos cerrados juntos arriba y 5 cadenas. Hasta tener 6 pétalos como estos en total. Tiramos del hilo para cerrar el centro y cerramos la vuelta en el primer pétalo con un punto deslizado. 3 macizos incompletos cerrados juntos arriba y cerramos la vuelta en el primer pétalo con un punto deslizado en el primer pétalo. Hacemos 8 cadenas. Y en la cadena central de las 5 vamos a tejer un macizo. Después 5 cadenas. Y sobre el pétalo vamos a tejer otro macizo. Y esto es lo que vamos a repetir. Un macizo en medio de las 5 cadenas y 5 cadenas. Un macizo en el pétalo y 5 cadenas. Hasta terminar la vuelta. Con 12 espacios como estos. Así quedó terminada la segunda vuelta. Vamos a repetir esta vuelta. Pero con 6 cadenas de separación. Vamos a hacer macizo sobre macizo. 6 cadenas macizo sobre macizo. Hasta terminar. Esta última vuelta, la segunda, la cerramos en la tercera cadena de las 8 que tejimos. Entonces vamos a tejer las 3 cadenas que suplen al primer macizo. Y las 6 cadenas de separación. En total iniciamos con 9 cadenas la vuelta. Hacemos macizo sobre macizo. 6 cadenas. Nuevamente macizo sobre macizo. Hasta terminar la vuelta. Así quedó terminada la vuelta número 3. Y al igual que en la vuelta número 2. Cerramos en la tercera cadena de las 9 que tejimos. Ahora pasamos con un punto deslizado. Dentro del primer espacio. Y ahí vamos a tejer un medio punto. Un medio punto alto. Una vareta. Un macizo. Un macizo largo. Nuevamente un macizo. Una vareta. Un medio punto alto. Y un medio punto. Todo esto lo vamos a repetir en cada uno de los espacios. Un medio punto. Un medio punto alto. Una vareta que cerramos en 2 pasos. Un macizo que cerramos en 3 pasos. Un macizo alto cargando 2 veces el gancho. Y cerrando en 4. Un macizo normal. Que cerramos en 3. Una vareta que cerramos en 2. Un punto alto. Y un medio punto. Y así hasta terminar la vuelta. Terminamos la vuelta número 4. Cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con aguja lanera. Vamos a continuar en color rojo en el mismo hilo. Pero en este caso va a ser por el revés. Y lo único que vamos a hacer es una vuelta de medio punto. Un punto en cada punto hasta terminar. Cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con una aguja lanera. Continuamos tejiendo en color verde. Vamos a tejer 5 cadenas. Y en la primera de ellas. Vamos a hacer un macizo. 5 cadenas. Volteamos el tejido. Y pasando un punto sin tejer en el siguiente. Hacemos nuevamente un macizo. Y repetimos este mismo paso. Hasta tener 15 espacios o 15 casitas como estas. 5 cadenas. 5 cadenas. Volteamos el tejido. Pasamos el primer punto sin tejer. Y en el segundo. Hacemos un macizo. La siguiente vuelta la vamos a iniciar con una cadena. Y dentro del primer espacio. Vamos a hacer un medio punto. 3 cadenas. Y un medio punto donde nacieron las 3 cadenas. Y en el espacio nuevamente un medio punto. Esto es lo que vamos a repetir en cada espacio. Medio punto. 3 cadenas. Medio punto donde nacieron las 3 cadenas. Y nuevamente medio punto. Vamos a tejer hasta terminar aquí. Pasamos con 3 cadenas. Y tejemos del otro lado de los espacios lo mismo. Hasta terminar. Aquí. Y hacemos 3 cadenas y un deslizado. En donde iniciamos la vuelta. Así quedó terminada esta pieza. En estos costados nada más lleva las 3 cadenas. Y en cada espacio un piquito. En ambos lados. Continuamos tejiendo en hilo color verde. Hacemos un anillo mágico. Una cadena. Y dentro del anillo 6 medios puntos. Tiramos del hilo para cerrar el centro. Y hacemos un punto deslizado en el primer punto de esta vuelta. La siguiente vuelta la comenzamos con una cadena. Y vamos a tejer 2 medios puntos juntos en un punto. Y un medio punto solo en el siguiente. Y repetimos. 2 juntos 1. 2 juntos 1. Hasta terminar la vuelta. Cerramos la vuelta con punto deslizado. Y la vuelta número 3 se inicia con una cadena. Y se va a tejer un medio punto en cada punto. En total 9 medios puntos. Cerramos la vuelta con un punto deslizado. Y ahora dentro vamos a colocar una cuenta de plástico. De cualquier color no se va a ver. Hacemos una cadena. Y tejemos 2 medios puntos. Y pasamos un punto sin tejer. Hacemos 2 medios puntos. Y pasamos un punto sin tejer. Hasta terminar la vuelta. Cortamos el hilo. Y dejamos 30 centímetros para coser. Hay que hacer 2 piezas iguales. Continuamos tejiendo ahora en color rojo. Vamos a hacer 9 cadenas. Y en la tercera cadena contando del gancho hacia adelante vamos a hacer un medio punto. Después un medio punto en cada una de las cadenas que restan. Hacemos 1 cadena. Volteamos el tejido. Después 2 puntos deslizados. 1 en cada punto. 2 cadenas. Y en el mismo sitio del segundo punto deslizado hacemos un medio punto. Después 5 medios puntos sobre los 5 puntos siguientes. Hacemos 3 cadenas. Y ahora tejemos del lado opuesto de la cadena. Vamos a hacer 6 medios puntos. Estamos tejiendo en U. Hacemos 2 cadenas. Volteamos el tejido. Tejemos 6 medios puntos. 1 en cada punto. Y en las 3 cadenas que tejimos para dar vuelta. Vamos a hacer 1 medio punto. 3 cadenas. Y nuevamente. 1 medio punto. Después 6 medios puntos. 1 en cada punto. Después 1 cadena. Damos vuelta. Hacemos 2 puntos deslizados. 2 cadenas. Y en el mismo sitio del segundo punto deslizado hacemos un medio punto. Después 5 medios puntos. Y sobre las 3 cadenas que hicimos para dar vuelta. Hacemos 1 medio punto. 3 cadenas. Y nuevamente 1 medio punto. 1 medio punto. Después 6 medios puntos. 2 cadenas. Volteamos nuestro tejido. Y hacemos 7 medios puntos. 1 medio punto. Y dentro de las 3 cadenas. 1 medio punto. 3 cadenas. 1 medio punto. Después 7 medios puntos. Cortamos el hilo. Y dejamos 30 centímetros para coser al collar. Hacemos 2 piezas igual. A estas esferitas que hicimos. Le pasamos un hilván. Y fruncimos. Para cerrar. Hicimos un remate. El hilo se sigue quedando así. Porque vamos a coserlos. Lo mismo con las hojas. Terminamos aquí. En esta parte. Pasamos el hilo por la parte de atrás. Hicimos un remate. Y se queda el hilo también para coser. Después. Este es el collar para la botella. Hay que doblarlo de esta forma. Por el derecho. Y pasar el lado izquierdo. Por el primer espacio. Del lado derecho. Por la primer casita. En esta parte. En estos dos lados. Vamos a coser las hojas. Solamente vamos a colocar la aguja dentro del espacio. Y la pasamos por las tres cadenas que tejimos en la hoja. Y hacemos esto tres veces. Después hacemos un remate por la parte de atrás. Y ocultamos el sobrante con la misma aguja lanera. Y repetimos este paso con la otra hoja. Pero en la otra esquina. Así deben quedar las hojas. Y las esferas. Las vamos a colocar también. Más o menos a esta altura. Y las cosemos en el centro. De la misma forma que aquí. Solo damos vuelta al hilo. Tres veces. Y ocultamos el sobrante. En este mismo tejido. En color verde. Colocamos la otra esfera a la misma altura. Y hacemos lo mismo. Y así es como debe quedar ya armado. Hay que cortar. Todos los hilos. Y ocultar el sobrante con la aguja lanera. Les muestro como queda. La base. Nada más invertí los colores. Esta está en rojo con verde. La otra fue al contrario. Verde con rojo. Y así es como debe quedar. Terminamos nuestra labor. Espero que te haya gustado. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete! ¡Gracias!